pues ya estamos aquí de vuelta aquí tengo mi casa improvisada como os he dicho es vamos a dormir que si no madre mía vale pues lo dicho chicos aquí tenéis mi casa improvisada va a ser así de cutre vale de momento la típica casa para sobrevivir luego ya como os he dicho mañana va a ser episodio de construcción de la casa vamos a ir a reconstruir nuestra casita debe ser la ostia limonera y he puesto la puerta de hierro por razón de que van a entrar los los aldeanos a tocarme un poco en los cojoncillos y lo he hecho así y lo he dejado así por razones de que va a estar mejor para entrar ahí sale otra vez y así los aldeanos no me están molestando lo suficiente vale en vamos a hacer ahora mismo vamos a irnos lo que sería a la cueva está o la gruta que hemos visto antes vamos a ir a esa gruta a ver que tiene este aldeano de aquí que vendes tú por tal tal nada vamos a hacer claro no tengo los aldeanos voy a hacer una cosa voy a vivir aunque es el castar una de esmeralda de lo que he visto uy aquí hay otro granjero hola granjero vamos a ver que tienes tú lo mismo vaya vale lo dicho ya que estamos vamos a pillar lo que sería una esmeralda bueno vamos a pillar dos por si acaso vale y vamos a ver si ese albañil da algo diferente no lo creo pero sí que te voy a pillar lo que se voy a hacer es pillar lo que sería oh no un creeper no vale perfecto lo que voy a hacer es pillar esto lo de aquí la bala de eno para vendérselo a los aldeanos granjeros para que ellos me den cositas diferentes para que ellos me den las esmeraldas vamos a ver este da por 20 de eno esmeraldas vamos a vendérselo todo ahí está perfecto y este granjero se convierte en novato que ahora luego tendrá un nuevo ahí está no puede ser este aldeano se tiene que venir conmigo este aldeano se tiene que venir conmigo que vende manzanas luco que vende manzanas vale a ver tú naniano te voy a meter literalmente no 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 te voy a meter aquí te voy a meter si aquí Tiene que decir Vale Esta naneana Sabemos que está aquí La madre Del cordero Es la que le parió El naneano La madre Que parió El naneano Te lo juro Dios Vale Hemos perdido No sé Cuatro minutos De vídeo Por meter Un puto aldeano Ahí Lo cago Vale A ver El naneano Que estoy buscando Yo Es el herrero Tú no eres el herrero Digo el albañil El herrero no es Es el albañil ¿Dónde está el herrero El albañil loco? ¿Te imaginas que he metido Realmente al albañil Y no era el Es que me lo veo imaginar De que he metido Al albañil Al que yo pienso Pero no Yo sé que he metido Al que yo pienso Que he metido Vale Aquí hay bala de heno Voy a pillarla Para hacer más esmeraldas Porque chicos Hacedme caso Que cuando Que Con todas las esmeraldas Que vamos a tener Va a ser Un Tú que eres tonto Vale Tú no me vendías Nada En serio ¿Dónde está el albañil? Tú eras Otro naneano Diferente Que tú vendes Esa mierda Y el aldeano albañil No sé dónde Se habrá metido Hola Ok Tengo lo tuyo Aquí mismo Y No tengo más No sé No tengo No tengo más Perdóname No era mi intención Hacerte enojar Vale De momento Tenemos 10 esmeraldas Eso está guay Para Para conseguir Lo que sería Hostia No Me acabo de chocar Contra ese árbol Y no Vale Ya que estamos aquí Vamos a revisar No creo A ver La altura esta es muy alta Esta altura es muy grande aún No creo que aquí encontremos oro Vale No creo que encontremos aquí oro Pero Necesito el oro Ya Como que Gente Va a tocar Hora De minería Y chicos Lo que voy a hacer Es Empezar Vamos a buscar un poco Voy a intentar Encontrar una Cueva Gruta Para ir a picar Para ir a encontrar oro Porque el oro Lo necesito Ya de ya Literalmente Lo necesito Ya de ya Porque si no Voy a morir No llevo Vale Llevo esto Pero no llevo madera Eso es muy listo No llevo madera Para cuando se me rompa Los picos Poder hacer Aunque sea un horno De imprevisto Vale Ahora si Aunque sea para hacerme Tengo Tengo para pillar El este Tengo para Hacerme lo que sería Casi un horno Pero bueno Lo dicho Sabéis Lleamos el agua Para bajar tranquilamente Perfecto Eso se va A nuestra gruta No me encanta No me gusta nada Pero A ver si Se quita el agua De la última versión Esta agua Se ha quitado Menos de lo normal Se ha quitado Más lento Y no me ha gustado Nada Esto es hierro ¿Verdad? Si Vale Voy a ponerme Los Esto para ver En que altura Estamos Estamos en la altura 41 Hasta tú Que encuentro oro A esa altura A la que estaba Yo quería realmente Irme a la gruta Que había encontrado Primero Que creo que eso Te mandaba directamente A una cueva Pero bueno Si hay que picar Hay que picar Que es lo que toca A ver si encontramos algo Voy a hacer Seguramente Chicos Otros Otros Minicortes Chicos Hasta que tenga Hasta que encuentre Algo Hay que diga Toma Esto merece la pena Vale Pues a ver Mientras me voy a hacer Un pico De No mentira Un pico no Me voy a hacer Dos picos De piedra Ya que el de hierro Lo tenemos que Reservar Bien reservado Tengo hierro Lo sé Pero Yo prefiero usar Aunque sea Para picos de piedra Para picar como esto Sabéis Prefiero realmente Utilizar picos de piedra Que otra cosa Vale Altura 30 Voy a intentar Llegar Hacia la Altura ¿Se escucha lava? He escuchado lava Creo Vale Voy a intentar Llegar a la Altura Del diamante A ver si Encontramos Oro Que la altura Del diamante Vale Hay agua Por aquí Cerca Está aquí enfrente Creo que está aquí Enfrente Oro 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 Vale Bien Perfecto Oh Dios Oro Oro Vale Ahí estamos ¿Cuántos? Oh Dios Vale 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 Ok Ok ¿Cuánto de oro? 10 de oro Perfecto Más los que tengo en casa 12 Vale Vale Vamos Por fin Vamos a hacernos aunque sea una manzana Nos vamos a hacer una manzana Y nos la vamos a comer bien comida Hostia Dios culo Vale Quitamos esto Vamos a hacer esto Hostia Cuidado Vamos a hacer esto por aquí Y Menos mal Que no me ha dado por continuar recto Que si no la palmo Me cago en Dios Vale Vamos a ver que hay por aquí Ahí vale Acá hay otro Vale 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 Perfecto Por cierto he perdido los lobos Vale Que se me ha olvidado decirlo He perdido a los lobos Y no se donde estarán Vale No se donde estarán los lobos Como que Mal señal Porque los lobos Eso me hubiesen venido muy bien Para estas situaciones Sabéis Se encargan los lobos de matar Y yo Mientras Me cubría Pero no se donde se habrán ido los lobos Vale Con cuidado No quiero hacer No Me hizo mi no Lápiz lazuli Perfecto 5 del lápiz lazuli La lápiz lazuli no va a venir bien Para los encantamientos Al que lo pienso Que si no recuerdo mal Creo que voy a utilizar Lápiz lazuli Para encantar esta vez Vale Pillamos la lápiz lazuli Ahí está Mira el libro de receta Para hacerme Una mierda De lápiz ¿Sabes? Vale Esto hay que ir con cuidado Porque esto no es como El mundo que tenía David Ahí Estábamos en el mundo de David Que si se muere Pierde las cosas Estos chicos Ya lo hice en un directo Que me disteis Una segunda oportunidad De hacer el ultra hardcore Y os lo agradezco mucho De haberme dado Esa segunda oportunidad Pues Digamos que Esto chicos Es diferente Vale Los que sois nuevos En el canal O no habéis visto Un ultra hardcore nunca Esto es diferente A un hardcore A un A un Mundo extremo Mira ahí hay un creeper Vale perfecto Me estoy quedando sin antorchas Y no me gusta nada Vale aquí hay oro No El oro está bien El oro está bien Estoy escuchando Estoy escuchando Por aquí De zombies Que creo que están arriba mío Creo que los zombies están arriba mío O están aquí al lado Vale Tengo que ir con cuidado Necesito pillar Carbón Voy a pillar un poco De carbón Para hacer antorchas Para que podáis ver Todos ¿Dando un arco? Vale bien Perfecto Vale Laj loco Me cago en un tío En el lag Que tira en el minecraft Y mira que estoy en un mundo normal ¿Sabes? Si fuera un servidor Como el que dice Con el de David Eso iría peor Uff Sabía que venía alguien Vale perfecto 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 Vale Vamos a pillar Vamos a pillar carbón Para hacer más antorchas Y a ver si encontramos algo Más Hostia La madre Que le No Mierda Vale Necesito volver a casa Lo más rápido posible Antorchas ¿Cuántas me puedo hacer? Suficientes Suficientes de antorchas Vale Necesito volver a casa Y hacerme lo que sería Otro escudo también Ahora que lo pienso No No, no, no No, no, no 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 puede ser No me digas ¡Diamantes! ¡Sí! ¡Oh! No puede ¡Oh! No Ocho 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 diamantes Ocho diamantes Ocho diamantes Chavales Ocho diamantes ¡Vámonos! Esto Ha sido La mejor suerte De mi vida Espérate Espérate Que solo por decir eso Voy a morir Ya verás Si recordáis En el directo Dije que Muy bien En el directo de Minecraft Lo que Sigáis Todos los que veáis Los vídeos de mi canal Para lo que sepáis Ya dije que en el directo De Minecraft Yo cuando encuentro diamantes En un hardcore En un nivel así ¿Sabes? En un mundo De cuidado Peligro Que te van a matar Si o si ¿Vale? Cuando yo dije Cuando yo decía Literalmente De cuando encuentro diamantes Soy El hombre Con peor suerte Porque siempre muero Pues no lo decía en coña ¿Vale? No lo digo en coña Siempre que encontro diamantes En un mundo Así Me iba a la verga En el instante O había lava O me moría directamente O no sé ¿Vale? O failaba demasiado Por ejemplo Como ahora Que quiero llegar A casa Vamos a intentar Llegar lo más rápido A casa Creo que hay un horno Para quemar material Lo más rápido posible No sé si habrá Creo que sí Y quemar estos 16 Que en casa Tengo 18 En total Me puedo hacer Dos manzanas de oro Tranquilamente Y recuperar Algo de vida Pero Me gustaría Explorar un poco más La mina Si os digo la verdad Me gustaría explorarlo Un poco más Muy avaricioso Vale Hay un zombie Vale Vamos a Uno Dos Tres Perfecto Ya no hay zombies Por ahí Vale Cuidado 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 que Voy con menos vida Y aquí ya he estado Parece que aquí ya he estado Y ya he pasado Por lo que veo Por lo que veo Aquí ya he pasado Aquí hay un Uff Perfecto Tengo que ir con cuidado Literalmente Es que tengo que ir Con mucho cuidado Eh La lava esta Voy a hacer así Así Y así Así Vale Perfecto Eh Vamos a seguir bajando Un poco a poco Capa Veintiuno Veinte Vale Más oro Perfecto Vale Perfecto Más oro Más oro Más oro Vale Vale Más oro Si o si Perfecto Tres manzanas de oro Tres manzanitas de oro Gente Tres manzanitas de oro Eh Vamos a tapar esto por aquí No estoy viendo nada Ok Tengo que pillar Aunque sea un pelín más De hierro Porque Vamos a necesitar hierro Para muchas cosas Que quiero hacer Y son Muchísimas Vale Son muchísimas Como que no sé Por qué no estoy pidiendo el hierro Bueno También es verdad Que el hierro La puedo encontrar En capas menos altas Y es más fácil Más tranquilo De que no te No escuches eso Por ejemplo Una araña Que ahí está La idea de puta Ahí está La idea de puta Vale Lag 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 No 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 Vale Uff Odio Esos lagazos Sabéis Que como que Hola Si Estoy lag Pero Como te quites Un segundito el escudo Despide de tu vida Sabes Vale Nivel 38 Estamos de altura Ahora Pico por aquí Aquí nada Aquí hay más hierro Por aquí ya he pasado Por aquí hay más bombi Vale No Mierda Un chetón Chulo Con oro Vale Y me suelta un casco De oro Y me suelta un casco De oro El picha El gitano El gitano Me suelta el casco De oro El casco de oro Me suelta el chillo Vale Lo que tengo que encontrar Ahora mismo Es como volver Por donde he venido De donde soy Que alguien me explique De donde he venido Vale Por aquí ya he estado Vale Eso es bueno saberlo Creo que he venido Por este lado Creo Aquí he puesto La lava Para pasar Por aquí Vale No Por aquí no he ido Ok O si O si he venido De aquí Ahora mismo estoy Muy confundido Porque gente Esto es Literalmente Te pierdes En instantes Y es como LOL Como que Voy a intentar Buscar la Salida de gente Y ahora cuando La encuentre Pues Vuelvo Porque Quiero que sea Comerme Una manzana Y regenerar vida Como Vale pues gente Ya estamos llegando a casa Aquí estamos En casita Ay Willy Ay Willy Ay Mi casa Y lo que vamos a hacer Lo más rápido Es fundir El oro Este fucking oro Vamos a fundirlo Vale Y nos vamos a hacer Las manzanitas Lo más rápido posible Vale Vamos a dejar la semeralda Lo que hemos dejado Los ocho diamantes Ay Dios mío Los ocho diamantes No se como uno He muerto Os lo juro No se como uno He muerto Vale Tiro esto Esto lo tiro Esto lo tiro Que no lo quiero La andresita Tampoco Esto tampoco Lo quiero Tengo una zanahoria Mira Me habrá dropeado Seguramente algún zombie Vale ¡Hostia el agua! Me la he dejado allí Me da igual Tengo aquí agua más Tengo aquí más agua Vale Cosas que no quiero tampoco Las pepitas de oro Las voy a tirar al final Porque no se porque las quiero Las flechas Me las voy a guardar Que tengo aquí arco Aunque realmente No me va a hacer mucha falta El arco Pero bueno Bueno si Realmente si que me va a hacer falta Pero Uno que tenga más cosas Vale Creo que el zanahoria Lo voy a tirar Ya que tengo esto Madera De recursos Esto por aquí La comida aquí Me lo voy a ordenar Todo de momento Vale perfecto Y ostras Se está haciendo de noche Vamos a dormir Vámonos a dormir Willy Vámonos a dormir Y hacernos esas manzanitas de oro Llevo literalmente gente Una hora Y dos minutos Sigue grabando Este episodio Para vosotros Vale Oro Oro Tenemos dieciocho oro Manzanas Manzanas Aquí estáis Y Pap 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 Y Jor Y tenemos Nuestras dos manzanas de oro Chavales Nuestras dos Primeras Manzanas de oro Como que Vamos a ser Testigos De como sube Esa vida ¿Estáis listos? Yo Si Ahí está Subiendo Poco a poco Vale Hemos recuperado Dos corazones Perfecto Comamos Otra manzana Ahí está Otros dos corazones Perfecto Ahí estamos Vale Lo que no me voy a Yo Lo que si es que No me voy a preocupar Lo que no me voy a preocupar Recuperar Joder Preocupar Son las manzanas Porque en las manzanas Tenemos Hay un herrero Muy bonito Por cierto No se porque se me ha quitado esto Seguramente habrá salido Al salir del minecraft Y ahí está Si chicos He tenido que salir del minecraft Porque Los que han entrado En mi familia Me estaban diciendo Que me fuera a dormir Y he dicho Que vale Como que realmente Esto lo estoy haciendo Soy un puto Ilegal Gente Soy ilegal Pero ya tenemos Todos los corazones Vale Ya me tengo que preocupar Por la vida Bueno realmente si Porque oro Tenemos muy poco Aún tenemos Muy poco oro Pero Poco a poco Iremos Iremos consiguiendo Y más Y más oro Para la serie Para tener Para estar Más seguros De mi mismo Voy a dejar esto aquí Y esto aquí Y lo primero Que voy a hacer Es que claro Si tuviese obsidia Si tuviese obsidiana Ya de por si Podríamos Hacer Lo que sería La mesa de encantamientos Vale Para podernos Encantar Vale Voy a dejar que se funda Esto Esto Y que Hostia Se ha hecho enseguida No he gastado Casi nada de carbón Me ha gustado Me ha gustado Vale Pimos esto Nos pillamos esto Y Lo que voy a ver Chicos Que sea para el próximo episodio Vale Después También del próximo episodio Vale Después chicos Lo voy a dejar Ya por aquí Espero que se haya gustado Mucho el directo El Uy el directo Vale gente Lo siento por el mini corte En serio Otra vez Ha salido otra vez Ese cuadrito de ahí De los cojones Tío ya Me estoy hartando Me estoy Mira me estoy quemando O no Lo siguiente Vale Pues eso Pues eso chicos Voy a dejarlo por aquí Gracias por ver este episodio Vale Ha sido literalmente Demasiado largo para mi Para vosotros lo intentaré Hacer que sea un episodio De entre 30 25 minutillos Que no sea muy largo Para vosotros Vale gente Pero lo dicho Muchísimas gracias Por ver el vídeo Espero que os haya gustado Dejar vuestro Lique Quiero Lique Darme Lique Quiero Lique Y gente Voy a intentar Averiguar Lo del bibliotecario Ya que tenemos aquí Una aldea muy bonita Voy a intentar averiguar Lo del bibliotecario Porque quiero un Quiero literalmente Un bibliotecario Mira A ti te estaba buscando Y o de puta Lo sabes muy bien No 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 Te va a quedar ahí un segundo Antes de irnos Quiero ver Claro Es que me voy a tener que gastar Muchas gemas Pero bueno Lo que se hace Se consigue Para ver Lo que me da Ese perro Como que Espero Que no me des Bloques Inservibles Y o de puta Como me des Bloques Está ahí el puto A ver Hola Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez esmeraldas ¿Vale? Te he gastado Diez Fucking Esmeraldas Espero Que me des Algo Útil Vale Por piedra Por piedra Por roca Piedra Pero piedra cocinada Se la es cabrito Se la es cabrito Por piedra cocinada ¿En serio? Se la cabrito No 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 Te vas a quedar aquí Te vas a quedar aquí Ya que pasan estos ladrillos Por hijo de puta Te vas a quedar aquí De ahí no sales en tu puta vida Vale Pues lo dicho Tenemos esto aquí Los ladrillos Estos que no sé Ya los veré Donde los hago A lo mejor Aún conecto yo Que sea Alguna minichin Ya me debo Ahora si gente Me voy a despedir Que ya llevamos Mucho tiempo Gente Espero que hayáis disfrutado Recuerdo Dejar vuestros Likes Motherfuckers Dejar vuestros Likes Que quiero Likes Ahora si Me despido Gente Muchísimas gracias Y nos vemos En el siguiente episodio Adiós ¡Hoohoo!